Todo lo que has escuchado, entonces, este, quería que miraran cómo se forma lo que es una línea de promotor. La estructura. La estructura. Hasta ahorita hay alguna pregunta que ustedes tengan? Me interesa saber cómo Family Strengthening nació, de dónde viene el dinero, viene desde el gobierno o de California o... Pues viene el dinero, haz de cuenta que es, este, Fortaleciendo Familias. Es un programa no lucrativo y ellos no tienen de un lugar en específico. Hay veces que trabajan en colaboración, por ejemplo, primero cinco les dan un grant, por decir. Y ya de ahí se trabaja en otra línea que será como, este, New Beginnings, es como trabajar con los niños pequeños, las mamás que están embarazadas y todo eso. Entonces, trabaja en conjunto con otras agencias. De promotores, trabajan en conjunto con otras agencias, como lo del Food Bank. Es algo posible que se va a trabajar, que ellos dan cierto dinero y apenas esto está creciendo. No está, este, en este rama de promotores es algo apenas que está creciendo. Hay más, poco a poco hay más agencias que quieren saber más, como los de Salud Mental, la Clínica. Quieren más, este, saber, ok, cómo podemos trabajar nosotros en conjunto con los promotores. Entonces, ahorita se les dio entrenamiento a algunos promotores. Creo que ya había escuchado un poquito. Para que sean, para que interpreten en algunas clínicas de Salud Mental. Entonces, es así como funciona. Hay agencias que tienen el dinero y saben la necesidad tan grande que hay en este condado de San Luis Obispo, de que haya personas que hablen español. Que cuando los clientes vayan a una cita, pues van. Y qué es lo que pasa, no hay nadie que hable español. Y lo que hemos agarrado de feedback, de retroalimentación de otros promotores es de que dicen que los clientes no les gusta escuchar la línea que ponen de interpretar porque no es, se sienten que es como un robot, que no hay, que no pueden hacer ese contacto. Está en esa conexión directa. Entonces, es así como funciona. Es una agencia no lucrativa, este, que trabaja con diferentes programas. Y nosotros, la única información que tengo más es de cómo trabajan promotores. Entonces, es de que trabajan con otras agencias que dicen, sabes que tenemos este dinero, podemos trabajar en conjunto. Por donaciones. Por donaciones, pero es algo que apenas se está desarrollando. Y déjenme, déjenme ampliarles un poquito, no sé si se miran todo. Por ejemplo, este, los promotores están, las lead promotores es la que pasan la voz a las promotoras. Pero el hecho de que estés promotora aquí, de que sea, este, la directora, que sea la consultante, aquí hay igualdad. O sea que no porque ella esté arriba, o porque tú estés acá, dices, aquí la igualdad es que todos somos voluntarios. Aquí, todos somos iguales, no le hace que Elisa sea la directora, igual somos voluntarios. Ella igual es voluntaria. Entonces, aquí, es nada más para que ustedes se guíen como lo que hacemos un promotor. ¿Está bien? ¿Hay alguna otra pregunta o nos sigamos? Que está arriba, que está grabando. ¿Tienen alguna otra pregunta aquí? Es el propósito de un promotor. El promotor, todos en nuestra casa, en nuestra vida, en alguna manera somos promotores. Nada más como lo había mencionado Luz, no se ha etiquetado eso. Pero a veces llega una vecina y te pide ayuda. Tú estás ayudando a esa vecina. Ese es ser un promotor. Estás ayudando a alguien en el camino, lo que sea. Tú ya estás trabajando como promotor. Nada más que nunca se le había dado una forma de decir lo que es, ¿verdad? Entonces, aquí, lo que mencionábamos. Si tienes un corazón grande, has ayudado a tu familia, a tus amigos o lo que sea, ya eres un promotor. ¿Cómo trabajamos nosotros a nuestra comunidad? Aquí el propósito del promotor es alcance a tu comunidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo para ayudarlos? Siempre nosotros, y más en nuestra cultura, hay algo que no nos gusta y que hacemos, callamos, ¿no? Callamos. No es que vayamos a revelarnos o a hacer otra cosa, sino que nuestra voz se escuche. A través, nosotros somos el puente de las familias que no saben dónde hay una clínica de salud mental, no saben dónde llevar a su hijo para los lentes, no saben si hay programas que les pueda beneficiar porque no están trabajando. Esto, nosotros, como promotores, tenemos una junta mensualmente y una cada tres meses que se llama All County Meeting, donde se juntan todas las agencias. Y aquí ya está la fecha de la próxima junta que van a tener también ustedes. En esta junta de All County Meeting se llevan exponedores de agencias o van varias organizaciones donde mencionan sus ayudas, sus recursos. Nosotros, como promotores, que tenemos la junta mensual, damos toda esa información a los promotores, a los promotores. Entonces, ¿qué pasa si tú participas en la escuela o que no participes en la escuela? A veces andas en la tienda y miras que alguien te pregunta, oye, tengo a mi niño enfermo, no sé dónde ir, está malo. Tú, como promotor, ya tienes la información dónde guiarlo, dónde guiar a esta persona. Tú eres el puente de esa conexión. Esas personas no saben qué es lo que estamos haciendo como promotor. Dar un alcance a alguien que no tiene esos recursos, que no tiene. Estamos ayudándoles a facilitarles el camino. Lo mencionaba Erika. Como promotores, también el propósito es hacer cambios en la comunidad y servicios. Ellos, hemos trabajado en servicios comunitarios. Nos piden, por ejemplo, si hay algunas agencias, que está el Food Bank, que hemos trabajado con ellos de voluntarios. Están otras agencias que hacen ferias de salud. Entonces, nosotros ayudamos en esas ferias de salud como promotores. Entonces, si esa agencia no habla español, pero nosotros sí hablamos español. No importa que no hables español, pero si tú vas a estar dando una información. ¿Hablas inglés? Sí, verdad. Si tú no hablas inglés, pero la información que tú vas a dar va a ser a alguien que habla español. Tú ya estás ayudando a esa agencia a repartir su información, a darle para que él sepa el conocimiento de la que esta agencia está compartiendo. Entonces, ese es el rol del promotor. Ayudar a hacer esa conexión. ¿Hay preguntas hasta ahorita? ¿Puedo añadir algo? Como funciona y como hemos visto que esto ha sido un éxito con los promotores, se preguntan, ¿por qué los promotores? ¿Ustedes por qué creen que los promotores están teniendo mucho éxito o están ahorita de moda? ¿Por qué un promotor? ¿Cuáles son las cualidades de un promotor? Pues estás promoviendo el bien. Estás promoviendo el bien y ven a una cara conocida. Es, ok, por decir, Alma es promotora de Océano. Yo, pues, la he visto, pero me empieza a invitar a eventos o, ¿sabes qué? Vamos a tener una clase de este tema, de depresión. Y, pues, yo la conozco. Ella, me imagino, como yo la conozco, pues, me va a invitar a algo bueno, ¿no? Entonces, yo acepto. Y si alguien desconocido que me hace la misma invitación, pues, yo decir, no, pues, ¿yo qué voy a andar yendo? Entonces, como en nuestra comunidad, como latinos, hay muchos estigmas. Y que eso a lo mejor después lo vamos a desarrollar un poquito más. De que dices, ay, ¿cómo voy a ir a una clase de depresión? Van a decir que yo también tengo depresión. Y luego van a hablar de mí. Entonces, nosotros hemos estado educando a la comunidad, a las familias, ¿sabes qué? Es normal. Es normal que alguien tenga depresión. Es normal que alguien ocupe algunos servicios de salud mental. Es normal. Quebrar esas barreras, esas cadenas que mucha de nuestra gente, y aún están muy fuertes, de que, no, 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 que está uno, este, en denial, que estás, este, diciendo, ¿sabes qué? No, mi hijo no tiene autismo. Mi hijo no tiene, este, ansiedad. Mi hijo no. No, pero la realidad es otra. Entonces, nosotros, es algo tan fuerte y es una, yo le tengo tanta pasión a esto de promotores porque he visto la evolución de la comunidad de los promotores, de, por decir, Alma, que ya está aquí dando la clase. Yo así, es lo que espero de ustedes, de que tengan esa fuerza. Cada uno tiene algo tan grande que aportar. Entonces, por eso los promotores, es de que, ok, queremos saber más de los promotores porque tienen esa relación, pueden relacionarse con otras personas por diferentes factores. Hablan mi mismo idioma, son latinos o son hispanos, le puedo entender y tengo esa confianza con esta promotora. ¿Sí me entienden? Entonces, es lo que están viendo en las clínicas, en las agencias, o pues que vengan los promotores. ¿Y por qué? Porque son de la misma comunidad. Cuando los eventos son en Océano, promotores de Océano. Tratamos. Cuando los eventos son en Paso Robles, promotores de Paso Robles. Ustedes ayudan a regar esta voz. Va a haber esta feria, pues voy a empezar a dar esta información. Y cuando viene de alguien que, como por decir de Alma, ok, pues yo la conozco, me está invitando a esto, pues voy a ir. Y animar a las personas. Entonces, es por eso que yo veo que es un gran éxito, porque en realidad son personas humildes, son personas que quieren ayudar y como dijo Alma, tienen ese gran corazón para hacer una diferencia. Si ustedes están aquí, es porque quieren hacer una diferencia. No nada más en ustedes mismos, pero en su comunidad. Entonces, todo es relativo. Hago el cambio en mí, hago el cambio en mi familia y en mi comunidad. ¿Sí ven? Ok. Así ya. Ya me apasioné. Ya me voy a dejar. Sigue, sigue.